Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Cobayas Gamer Hoy os traigo un video diferente también, poco usual Y creo que nadie ha publicado nada sobre esto, así que Pero yo sé que la gente habla de esto, así que he dicho Bueno, vamos a hacer un video y a contar que es lo que pasa Y es, comprar objetos de Animal Crossing por Aliexpress, ¿vale? Aliexpress venden desde millas nook, vallas, materiales, vecinos, amibos, etc Venden un montón de cosas y yo veo que la gente pregunta y tal Pero no sé si la gente se siente segura de comprarlo Entonces voy a hacer un video comprando en algún vendedor de Animal Crossing materiales A ver cómo funciona y qué tal es Antes de seguir con el video quiero dejar varias cosas claras Una, yo me hago responsable de lo que yo compro y no de lo que vosotros hagáis Si a vosotros os estiman o lo que sea, lo siento mucho Yo, eh, eh, vigilar bien a quien le compréis y tal No recomiendo hacerlo si no os sentís seguros con el comprador al que vais a hacerlo No es una práctica ilegal porque yo desconozco totalmente de dónde proceden los materiales, ¿vale? Y tres, eh, up to you O sea, que cada uno sea libre de querer hacerlo o no No quiere decir que porque yo lo haga y a mí me salga bien Quiere decir que a vosotros vaya a salir bien o no Es Aliexpress y bueno, siempre hay que tener cuidado en a quien le compráis y a quien no le compráis Es decir, mirar bien las valoraciones del vendedor, mirar los comentarios Y sobre todo, pues no dejéis datos personales a ningún vendedor de Aliexpress Así que haciendo estas ya advertencias, eh, vamos a proceder al vídeo a ver qué tal va Bueno, pues aquí me he metido directamente en Animal Crossing He puesto Animal Crossing en Aliexpress Y bueno, tenemos Animal Crossing, Animal Crossing New Horizons, Amiibo, Switch, Peluche, Case Que no sé qué será, Case, Sticker, Spin y Shit ¿Vale? Entonces si directamente o solamente ponemos Animal Crossing Lo primero que tenemos son como unos peluches y unos Amiibos, ¿vale? Y luego ya empiezan aquí las vendedores que nos venden objetos del propio juego, ¿vale? ¿Quiere decir que si no los compras en Aliexpress no los vas a conseguir nunca? No, quiere decir que en vez de gastar tiempo, gastas un poco de dinero y consigues estos objetos También es verdad que en Nocazón los puedes conseguir, pero tienes que pagar vallas Entonces al final, bueno, pues en vez de pagar vallas, que te cuesta tiempo conseguirlo Pagas simplemente dinero real, ¿vale? Para conseguirlo ¿Merece la pena o no? Pues esto ya depende de cada uno de lo que quiera Como veis hay muchas ofertas aquí, pone que 12 millones de vallas más 400 tickets 0,38 dólares Esto tengo que verlo porque me parece raro El tema de los Amiibos lo voy a explicar en otro vídeo porque es un poco más complejo Y lo veréis pronto en el canal, ¿vale? Sigamos haciendo scroll Y vemos que hay mucha gente que ofrece este servicio de ven a mi isla y lutea objetos ¿Vale? Por un precio económico Entonces he abierto varios vendedores y vamos a analizarlos un poco más Mira, este pone todo lo que puedas lutear Pagas uno, entre uno y pico y nueve Y luteas diferentes objetos, ¿vale? Vale, aquí es todo lo que puedas lutear por 1,94 Supongo que es un viaje y tienes los 40 slots para llenarlo Este es dos viajes, entiendo Porque cuesta un poco más Y este será más viajes En plan que puedes ir varias veces a lutear más objetos Aquí puedes comprar las 610 recetas por 10 euros La verdad es que no me parece mal No me parece mal, lo veo bien Y luego aquí tenemos un viaje en el que por 1,10,11 Podemos llevarnos o 12 millones de vallas O 400 tickets de millas nook 400 cebos, 400 estrellas, 400 fragmentos de estrellas Y 6000 nuggets de oro O sea, como se dice, pepitas de oro, que no me salía Y luego si haces un segundo viaje te puedes llevar todo eso O sea, el doble En vez de pagar 1,11 pagas 2 para dos viajes Y aquí también tenemos la oferta para flores híbridas Y también para muebles En plan, pagas 3 dólares Y puedes estar media hora luteando todos los muebles que quieras La verdad es que me recuerda un poco a No sé si me acordáis de unos anuncios que había antes Como en MediaMarkt En plan, entra en el sorteo Y en una hora llévate todo lo que puedas de MediaMarkt ¿Sabes? Pues me recuerda mucho a eso Bueno, este vendedor tiene 5 estrellas 800 valoraciones Y 2300 artículos vendidos Y de hecho tiene 0 valoraciones De 1, 2 y 3 O sea que es bastante fiable Vamos a ver aquí Yo creo que esto es más de lo mismo Todos creo que ofrecen un poco igual No sé si alguno te ofrecerá algo distinto Mira, este te dice cómo está hecha La estructura de la isla Para conseguir los objetos Para que vayas a tiro hecho Esto es para prepararte el viaje Mira, aquí también te venden las recetas de los objetos de temporada Que esto no lo habíamos visto Y también objetos de Williver Híbridas Muebles Muebles Vale, todo esto Mira, herramientas doradas Más recetas Mira, aquí las recetas son un poco más caras 17 euros Y por 4 euros puedes llevarte todos los conjuntos que vemos aquí Bueno, no está mal, ¿no? Varios conjuntos Y bueno, aquí otra vez Una hora, 5 euros O sea, 5 euros Estás una hora en la isla Para lutear todo lo que quieras Vamos a ver aquí Aquí te dice que puedes llevar Ah, mira Aquí puedes llevarte el set de ¿Cómo se llama esto? De champiñones y todo eso El set de tartas Cojines y tal Todo lo que te regala tu madre Madre mía Yo no quiero saber Cómo lo han conseguido esto Bueno, como veis La variedad es un poco similar Es decir Todo es lo que Casi todo Lo que más interesa Esto es más caro, ¿eh? Lo que más interesa Yo creo que es igual Los tickets Y los cebos Sobre todo el tema de cebos Porque Craftearlos es un rollo Y creo que 0,17 Comprar estos cebos Lo veo Demasiado barato Sinceramente Y a ver Aquí Isla del sueño Compra dos Y te llevas uno gratis Esto es porque Tienen cupones Dentro del propio juego Dentro de la propia tienda De Aliexpress De descuentos Para que Vayamos A comprarlos Entonces, bueno Creo que me voy a quedar Con el primero Que he visto de todos Creo que es este Que me ha parecido Muy interesante Lo de todo lo que puedas Rutear Por un euro Por dos euros Prácticamente Ay mira Usa Y lleva un 2% De descuento Pues venga En compras De cuatro o más Ah vale Bueno No voy a gastarme cuatro euros Voy a gastarme un euro Entonces Vamos a ver Un poco las instrucciones Vale Todo lo que puedas Lutear Aquí está indicado En el mapa Todo lo que hay En cada sección Conjunto de Kilometraje Conjunto boda Todos los artículos Cumpleaños Como recogerlo Después de que usted pida Le enviaré un código Dodo Para que viaja Recuerda tener Un inventario vacío Viaja a una isla Ir a Dodo Vale Y topa todo lo que puedas Si tardas unos 10 minutos En preparar 10 minutos En preparar 609 recetas Y tal Viene a mi isla Y aprende Todas las recetas De bricolaje Y todas las artesanías Del juego Madre mía Incluyendo celestes Signos de sociacos Flores de cerezo Juego de setas Herramientas de oro Y cientos de otras recetas ¿Qué es la catalogación? Ah Y aquí lo que te permite Es hacer catalogación De objetos La verdad es que Me tienta mucho Gastarme 10 euros En esto Y además hay un cupón En las recetas Me tienta Bueno vamos a probar El luteo Todo lo que puedas Aquí por lo visto La gente pues comenta Que todo perfecto Todo genial Muy bien Muy rápido Así que bueno Voy a proceder a comprar Y a enseñaros Cómo funciona ¿Vale? De hacer la compra Dice Has hecho tu pago Supongo que ahora Faltará que se ponga En contacto conmigo El vendedor Para que me diga Supín todo Bueno pues Vamos a dejar aquí El vídeo Hasta que me responda El señor de Aliexpress No sé que os parece Este tipo de tiendas Este tipo de Comprar objetos Así que bueno Dejadme en los comentarios Decidme si queréis Que os enseñe la parte 2 En el que voy a la isla Y veamos Todo lo que hay Y cómo funciona Estas islas de Lutea Todo lo que puedas Y si me han timado O no Así que nada Dejadme en los comentarios Que os parece Quiero saber vuestras opiniones Y Dejadme un buen like Sobre todo Suscribiros al canal Que aparecerá por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós